¿Alguna vez has escuchado tu voz interna? Es como una corazonada que nos dice por dónde debemos ir, por dónde no. Carl Jung denominó esa voz como intuición y descubrió su importante lugar en la psique humana, siendo una manera muy sencilla en la que podemos literalmente predecir el futuro. Pero no todos saben cómo escuchar esta intuición y mucho menos aprovecharla para su beneficio. Por ello, en este video, exploraremos cómo nuestras intuiciones pueden ser faros luminosos en medio de la oscuridad, señalándonos el camino hacia la felicidad, el éxito y la realización personal. Descubriremos cómo sintonizarnos con nuestra intuición, cómo distinguirla del ruido mental y cómo confiar en ella para tomar decisiones importantes. Así que prepárate para sumergirte en este fascinante viaje de autodescubrimiento y conexión interior. Porque juntos aprenderemos que escuchar nuestras intuiciones puede ser el primer paso hacia una vida plena de significado y propósito. Quédate hasta el final. La intuición es ese sentimiento que a veces nos toma desprevenidos, esa voz interna que parece saber algo que nuestra mente consciente aún no ha descubierto. Es como un destello de conocimiento que llega sin previo aviso, sin datos ni análisis que lo respalden. Es una comprensión instantánea, una percepción que se siente correcta. Siendo la pieza faltante del rompecabezas cuando debemos aplicar nuestra creatividad o debemos resolver problemas complejos. Es esa idea brillante que surge mientras te duchas o ese presentimiento que te dice que tomes un camino diferente al trabajo, solo por poner un ejemplo. La intuición puede ser una guía valiosa, especialmente cuando enfrentamos decisiones complejas donde los datos y la lógica no ofrecen una respuesta clara. Pero ¿de dónde viene la intuición? Algunos expertos creen que es el resultado de nuestro cerebro procesando información a un nivel subconsciente, basado en experiencias y conocimientos previos. Es como si nuestro cerebro trabajara en segundo plano, conectando puntos y reconociendo patrones que no son evidentes a primera vista. Cada persona experimenta la intuición de manera diferente y lo que para uno puede ser una corazonada, para otro puede ser una señal a ignorar. Lo importante es aprender a escuchar y confiar en nuestra intuición, equilibrándola con el razonamiento lógico. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información, datos y opiniones de los demás, la intuición actúa como un faro de luz que nos guía hacia nuestra verdad personal. Es un sentido que se nutre de nuestras experiencias, emociones y conocimientos subconscientes. Aunque no siempre es fácil de interpretar, la intuición puede ser una herramienta poderosa para tomar decisiones que resuenen con nuestros valores y deseos más profundos. Escuchar nuestra intuición, entonces, significa dar un paso atrás del ruido externo y sintonizar con nuestro yo interno. Significa confiar en que tenemos el conocimiento y la sabiduría interna para elegir lo que es mejor para nosotros. Y aunque la intuición no siempre debe ser el único factor en la toma de decisiones, puede ser un aliado valioso cuando se equilibra con el razonamiento y la reflexión. Según Carl Jung, existen dos tipos de intuiciones, la intuición introvertida y la extrovertida. La intuición introvertida es un proceso interno donde la persona capta las posibilidades inherentes al mundo interior. Es como tener un sexto sentido que te permite ver más allá de lo obvio, pero todo sucede dentro de tu mente y tus sentimientos. Las personas con una intuición introvertida fuerte suelen ser reflexivas y pueden tener una rica vida interior. A menudo son creativas y pueden tener revelaciones súbitas que parecen venir de la nada. Por otro lado, la intuición extrovertida se proyecta hacia el mundo exterior. Esta forma de intuición está más relacionada con captar las posibilidades y tendencias del entorno. Las personas con una intuición extrovertida son a menudo muy perceptivas sobre los eventos y las personas que les rodean. Pueden anticipar cambios o nuevas tendencias y suelen ser buenos en la lectura de situaciones y en la adaptación rápida. Ambos tipos de intuición son valiosos y tienen sus propias fortalezas y debilidades. La intuición introvertida puede llevar a una comprensión profunda y a soluciones innovadoras, pero también puede hacer que uno se pierda en sus pensamientos y desconecte del mundo exterior. Mientras que la intuición extrovertida puede ayudar a navegar y a influir en el mundo que nos rodea. Pero también puede llevar a una sobrecarga de información y a decisiones precipitadas si no se equilibra con la reflexión. Jung creía que estas dos formas de intuición eran fundamentales para nuestra psique y que cada persona tiene una tendencia natural hacia uno de estos tipos. Sin embargo, también enfatizaba la importancia de desarrollar ambos aspectos para alcanzar un equilibrio psicológico. Y al ser tan diferentes, su materialización no siempre se presenta de la misma manera. Es un proceso individual que nos distingue los unos de los otros y que al mismo tiempo nos une, ya que todos tenemos cierto nivel de intuición. Es acá donde entra en juego lo que conocemos como la teoría de la individualización de Carl Jung, una de las piedras angulares de la psicología analítica que se centra en el desarrollo de la autonomía personal y la realización del ser. Según Jung, este proceso es un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a integrar las distintas partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes, para alcanzar una totalidad y una conexión más profunda con nuestro propio ser, entre las que se encuentra la propia intuición. La individuación no es un camino fácil, ya que implica enfrentarse a la sombra, esas partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver, nuestros miedos, inseguridades y todo aquello que hemos rechazado o suprimido. Sin embargo, es precisamente este enfrentamiento lo que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos únicos y completos. Alcanzando no sólo la capacidad de intuición, sino abriendo nuestra mente a niveles nunca antes vistos. Y aunque puede contar con ciertos desafíos, somos capaces vencer cada uno de ellos con la suficiente preparación. ¿Dónde comenzamos entonces? Desarrollar la intuición es todo un viaje, más específicamente, un viaje a través de nosotros mismos. Conocerte a ti mismo es esencial para afinar tu intuición. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus experiencias, emociones y reacciones. Pregúntate por qué sientes lo que sientes y por qué actúas de cierta manera. Esto puede hacerse a través de la introspección o la escritura en un diario personal, donde puedes volcar tus pensamientos y sentimientos. Cuando releas sus páginas, te entenderás un poco mejor a ti mismo, lo cual favorecerá en gran medida la manera en que entiendes lo que te rodea. Si las palabras no son lo tuyo y te consideras un poco más artístico, también puedes probar con el dibujo. Esta es una forma expresiva de conectar con tu subconsciente. No necesitas ser un gran artista para beneficiarte de esta práctica. Simplemente deja que tu mano se mueva libremente sobre el papel y expresa lo que viene a tu mente sin juzgar. Esto puede revelar insights internos y fomentar una conexión más profunda con tu intuición. El análisis de sueños es otra herramienta intrigante para el autoconocimiento. Los sueños pueden ser reflejos de nuestros deseos, miedos y experiencias. Al prestar atención a los patrones y símbolos que aparecen en nuestros sueños, podemos obtener aspectos de nosotros mismos que quizás no estén tan claros en nuestra vida consciente. A largo plazo, estas prácticas no solo mejoran la intuición, sino que también contribuyen a una mayor claridad mental y bienestar emocional. Recuerda que la intuición es una habilidad personal y única. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Experimenta con estas prácticas y encuentra las que mejor resuenen contigo. Con el tiempo, podrás notar cómo tu intuición se vuelve más fuerte y cómo puedes confiar más en ella para tomar decisiones en tu vida diaria. Sin embargo, hay que saber que la intuición no siempre es concreta. De hecho, al no ser tangible, no siempre podemos fiarnos de ella. Es como un arma secreta, a la cual no siempre podremos acceder, pero que cuando lo hagamos nos sacará de apuros. Con esto en mente, a veces también debemos escuchar a nuestra razón, si es que queremos tomar las decisiones correctas. La vida está llena de decisiones, desde las más triviales hasta las que pueden cambiar nuestro destino. Y en ese proceso de decidir, entran en juego dos poderosos aliados, la intuición y la razón. A menudo se ven como opuestos. Pero en realidad, su colaboración puede ser la clave para tomar mejores decisiones. Escuchar a la intuición puede llevarnos a opciones que la razón por sí sola no podría haber encontrado. Pero sin la razón, la intuición puede ser impulsiva y arriesgada. La clave está en no silenciar a ninguno de los dos. Cuando enfrentamos una decisión, podemos permitirnos un momento para sentir lo que nuestra intuición nos dice. Luego tomamos ese sentimiento y lo pasamos por el filtro de la razón. ¿Qué dicen los hechos? ¿Qué consecuencias podrían seguir? Al final, una decisión informada y creativa probablemente vendrá de escuchar tanto a la intuición como a la razón. Cada vez que te enfrentes a una decisión importante, ten en mente que no tienes que elegir entre seguir tu corazón o tu cabeza. En su lugar, invita a ambos a la mesa. Deja que conversen, que se desafíen y que colaboren. Puede que te sorprendas de lo lejos que te pueden llevar juntos. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Cómo has utilizado la intuición a lo largo de tu vida? Esto es sólo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos vídeos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el vídeo. Si te gusta este tipo de contenido no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros vídeos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión.